En el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18, libro Evangelio, en el Nuevo Testamento de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 16 al 18. Amén. Vamos a leer la siempre eterna palabra del Señor, en el nombre que sobre todo hombre no se compara a nada. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en este lugar. Amén. Y amén. Dice así la Escritura. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Vamos a hacer una pequeña pregunta. Padre, yo te quiero dar gracias en esta tarde, que se ha leído tu palabra, porque tu palabra corre como río. Tu palabra me enseña, dice, vosotros ya estáis limpios por tu palabra. Os he hablado. Por eso, Señor, gracias, porque es tu palabra la que limpia al pecador. Es tu palabra la que limpia mi vida, la limpia la de mis hermanos, Señor. Tu palabra tiene todo el poder, y en esta tarde tiene el poder para sanar, para libertar, para restaurar, para dar fuerza, Señor, para dar una respuesta, para dar nuevas oportunidades. Tu palabra tiene el poder para convertir hasta más vil pecador despreciable de este mundo, y convertirlo en una nueva criatura y darle una nueva oportunidad, Señor. Tu palabra cambia al violador, cambia al carcelero. Tu palabra cambia, Señor, al médico, al que tiene más poder como hasta el más pequeño, Señor. Es tu palabra, Señor, la que tiene el poder, la que traspasa las fronteras. Por eso, en esta tarde, deme la gracia, por favor, de lo alto. Trega mi memoria a los versículos bíblicos, el estudio de tu palabra. Deme la verdadera sabiduría del cielo, la sabiduría de lo alto, la gracia, la ciencia. Ponga esa palabra de ciencia en mi boca, y esa respuesta que necesita, Señor, cada uno de nosotros, mis hermanos y mi vida, Señor. Muchas gracias. Yo me dispongo en tus manos para poder predicar así tu palabra, Señor, sabiendo que en cualquier momento sonará la trompeta, Señor. Muchas gracias. Esa bendición del cielo ruego para mi vida y para cada uno de mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, suya es la gloria, amado Dios del cielo. Amén, que el Señor le bendiga, mi amado hermano. Bueno, aquí en el Evangelio según San Mateo, vemos a Jesucristo hablando. En el capítulo 5 del libro de San Mateo, cuando comienza Jesús, hablando de las bienaventuranzas, dice la palabra del Señor que Él sube un monte alto. Y aquí en el capítulo 6, versículo 16 al 18, Jesús todavía se encuentra en ese monte alto. Y si usted se da cuenta, amado hermano, Jesús ha hablado mucho. Desde el capítulo 5 aquí hasta donde vamos nosotros y recién en el capítulo 8, dice la palabra que descendió Jesús del monte. Imagínense, Jesús en ese monte da mucha enseñanza. Jesús en ese monte, amado hermano, da las bienaventuranzas, la ley, la luz del mundo, la adulteria, habla de todo. Jesús, amado hermano, cuando da esta enseñanza, da una enseñanza de vida cristiana, una enseñanza de una vida moral y una vida espiritual y usando, hermano hermano, y en muchas ocasiones de los versículos de los capítulos y versículos anteriores y los que vienen después antes de que bajen del monte y mientras están en el monte, incluso usa versículos de los mandamientos. Usa libros de la ley. De lo que aparece en la ley, Él da ejemplo. Pero a Él lo que le interesa es que los que estaban oyendo en ese momento, en ese lugar, era que comprendieran y que ellos tuviesen una mejor vida espiritual y que hicieran las cosas bien. Por eso también Él aplica versículos de la ley, como no matarás, como el adulterio. Y mucho otro habla sobre la ofrenda, habla sobre el divorcio, habla sobre los juramentos, el amor del enemigo, la ira, imagínense. Y lo que leímos recién. Usted puede, algunos pueden leer, o yo mismo incluso cualquier hermano leo esto y dice, yo no entiendo nada porque yo ayuno, o sea, ¿qué demás tendré? Yo voy a explicar un poco sobre el ayuno, pero ese no es el tema final. Y aquí el Señor se detiene y también le habla y le va enseñando sobre el ayuno. Pero en todos estos capítulos anteriores y versículos anteriores que vemos atrás en la enseñanza, siempre pone dos referencias. Pone lo verdadero y pone lo falso. Pone lo verdadero y lo falso. Porque es una gran realidad que en la casa del Señor y en el evangelio, en la iglesia a nivel mundial, a nivel de iglesia del Señor, lamentablemente va a ser verdad que muchas veces van a haber cristianos verdaderos y cristianos falsos. Hay dos tipos de predicadores, dos tipos de músicos o de coristas, hay dos tipos de jefes de Dorcas, hay dos tipos de líderes de jóvenes, hay dos tipos de pastores, hay dos tipos de iglesia, hay dos tipos de todo. Siempre van a hacer eso. Y aquí Jesús empieza a enseñar sobre el ayuno. Eso que muchos no conocen. Eso que muchas veces nosotros fallamos. Algunos van a decir, yo soy muy bueno para ayunar. Bueno, hoy día vamos a ver si tu ayuno sirve o no sirve. No, es que yo soy muy bueno para ayunar. Hoy día vamos a ver si tu oración sirve o no sirve. Aquí podemos ver Jesús comienza diciendo cuando ayunéis. O sea, Jesús le estaba enseñando a toda esa gente que estaba presente ahí y le da, dice, cuando usted ayune. Es decir, cuando usted ayune, le dice, no seáis austeros. El ayuno, amado hermano, según un diccionario terrenal, no debe ver. Eso es el ayuno. O sea, que un ayuno lo puede hacer un cristiano y también lo puede hacer un mundano. Hubo un hombre terrenal y obviamente que es diabólico, hijo del diablo, porque era mago, que se llama David Blaine. David Blaine. Porque también hay cristianos que les gusta la magia, por si acaso. ¿Ya? Ahí se llama David Blaine y él hizo un ayuno de 40 días y 40 noches suspendido sobre un cubo transparente de vidrio. Bebió agua, pero no comió nada. Transmitido en vivo por el canal Hey Ani de TV Cabre. Lo dije bien para ese inglés. Hey Ani y sabe que yo me di cuenta y yo dije pues yo entonces señor pero eso me quedó grabado ahora y yo me recuerdo y yo digo imagínese un hombre igual ayunó. Un hombre que lejos de el Señor. O sea, el ayuno lo puede hacer cualquier persona. La pregunta es ¿cómo tú haces el ayuno? ¿y para quién va? ¿y por qué razón tú lo estás haciendo? Y eso cambia todo. Pero en el ámbito espiritual nosotros también tenemos un ayuno. Usted y yo tenemos un ayuno espiritual que es todos los días. ¿Cómo yo todos los días espiritualmente tengo que ayunar? Todo el ayuno espiritualmente alaba lo que él vive a su nombre gloria. Si yo le preguntara a usted espiritualmente ¿Usted ayuno espiritual? Algunos dicen ah, ya sé para dónde va el hermano Pablo. Los que andan en el espíritu van a entender para dónde va. Porque el espiritual disciende las cosas espirituales y el carnal no las entiende. Si hay alguien que dice ah, yo no entiendo lo que está el hermano Pablo está terriblemente en la carne. Y yo te invito en esta tarde que el Espíritu Santo que está dentro de ti te ayude en esta palabra del Señor. Entonces a mí me llamó la atención algo que dice aquí el Señor dice cuando ayunéis no seáis austeros. Me llamó mucho la atención eso. ¿Qué es austero? Ah, no, no, no. Ah, es que porque de repente me decían hermano usted no sea como cuando ayune no sea como ni ponga y no coloque que eres muerto como es que está ayunando. No ande así. Oh, sí, hermano. Estoy ayunando, hermano. No sé si decirle que está lleno la presencia pero aquí está ayunando. Pero la palabra austero, hermano, no es que la palabra del Señor es espiritual pero también nos ayuda en el intelecto, nos hace crecer para que nadie nos meta el dedo en la boca. Ay, pero como tan ordinario hermano Pablo, no. Mirá la Biblia. ¿Quién le dijo a Tito el apóstol Pablo? Tápale la boca. Mirá la Biblia la austeridad es sencillez y moderación. Muchísimas pero eso no tiene nada de malo. Viene del latín austeritas o austeros. La palabra auster significa difícil o áspero y la palabra itas significa cualidad. Es decir que la austeridad podríamos decir que es una cualidad difícil o áspera. Eso es un austero. Un áspero. Es una persona una persona que es severa y escuche bien es una persona severa rígida sobria y módico. Es el caso de una persona que reduce escuche bien en la vida común y corriente que reduce sus consumos o se priva de lujos con el fin de disminuir su gasto. Así. Y en muchos casos tiene una buena posición económica pero prefiere llevar este estilo de vida para decir yo soy sencillo o sea que puede ser una persona que puede tener que puede tener un buen pasar económico es como esas personas que usted las ve y andan bien vestidas sencillos y tiene toda la plata guardada bajo el colchón y tiene como 50 millones de pesos por decir así y usted ve así y está que la cámara tiene barrada tiene el baño todo eso pedazo y está que se cae de todo y usted y usted dice oye que vive mal este hermano y usted dice que el hermano no es sencillo no es sencillo no es que sea humilde es apretado es uno de los significados o sea que él tiene cosas para hacer algo pero no lo quiere hacer porque quiere aparentar algo ¿sabe que la palabra aparentar ni siquiera debería aparecer en la Biblia? porque ya decir aparentar ya es malo porque sencillo y humilde no es el que anda cochino no sencillo y humilde no es el que anda con una ropa porque puede haber un hermano que sea sencillo que sea humilde muy sencillo y tengo una vida sencilla una casa sencilla y ropa sencilla humilde y la palabra dice que el que es humilde gloríece en su exaltación dice la palabra del Señor entonces aquí la palabra no enseña pero imagina la persona áustera es una persona con rigidez es una persona que usted la mira y dice oh este hermano este hermano es serio este hermano es sobrio es el significado de austero es rígido casi militar y sabe por qué yo me río porque porque es lo que yo muchas veces represento y más me río todavía porque de repente uno predica lo que le dicen la palabra y indaga la palabra el Señor se da cuenta que cuando Jesús está dando este comienzo dice no seáis austeros como los hipócritas y la hipocresía es fingir y ya estamos uniendo dos lazos la hipocresía es fingir sentimientos fingir cualidades fingir la preocupación fingir el amor hasta un saludo que me haya llegado en esta tarde que espero que sean todos sencillos y sean de verdad de corazón pero hasta el saludo se puede fingir para hacerme sentir bien a mí y decir hermano yo estoy con ustedes y usted lo está con nosotros ¿para qué? para que digan oh el hermano está no si usted es sencillo y usted lo está diga porque el Señor es el que pesa los corazones es más y toda hora que hagamos la tierra Dios lo va a juzgar y es más todas las intenciones Dios lo va a juzgar y la palabra lo juzgar entonces a mí me da entender la palabra que una persona en aquel tiempo cuando Jesús está dando esta enseñanza ahí en el monte parado sentado no lo sé y ante toda esa multitud él alza su boli y dice no sean así autero rígido severo usted se da cuenta que el significado de estas palabras no son malas porque usted que buscaría en una persona cristiana que sea una persona seria un poco severo un poco sobrio y no que haga retomar el deseo porque todo tiene su tiempo hay tiempo para la familia hay tiempo para irse hay tiempo para estar serio se imagina que todo fuéramos el evangelio sea de pura risa y lo teníamos todos pero no es así todo tiene su tiempo exceptuando los carácteres que hay de repente todos tenemos diferentes yo tengo un carácter muy diferente de los demás pero siempre sigo así pero también sé que tengo que cambiar cosas que ante los demás y que a mí me parece bien pero realmente la palabra está mal como lo de hoy día entonces usted ve a una persona así y dice esta persona no anda a jugar con nadie pero estamos hablando de otra cosa porque es diferente una persona sea así y que no se impone me explico hermano a mí a usted mañana le toca predicar le dice su pastor y el hermano Pablo no se peina nunca no se afeita nunca nunca lustra los zapatos va como quiera a la iglesia nunca ora nunca ayuna nunca lee las palabras apenas se congrega y ese día que le toca predicar adivinen cómo llegó a la iglesia peinadito afeitadito con su terno zapatos lustrados y los predicadores dicen a otro a este le toca predicar ¿cómo sabe que le toca predicar hermano predicador? sí porque es que llega peinado fingido fingido hermano ¿y cómo sabe usted que le toca coordinar? pero mire usted lo ve un día usted lo ve con los brazos abajo nunca dice aleluya nunca dice gloria a Dios ahí parece uno más del montón como se dice pero cuando le toca la honra y ese día llega así a la iglesia llega así con la vida y llega así su nombre llega serio llega rígido y ese día ayunó pero fíjese ayunó pero no llegó así ¿cómo llegó? austero rígido llegó moderado y llegó llegó así como serio como sobrio y es más llegó así vio a los hermanos y dijo ¿cómo está hermano? Dios le bendiga bendiciones hermana Dios le bendiga bendiciones y cambió hasta su voz cambió hasta su voz hermano y habla diferente y mira sobre los malos demás porque ¿sabe por qué? porque dice hoy día yo estoy ayunando pero usted se cuenta que cuando ayunan no andan mal es todo lo contrario andan más severos más rígidos llegan con llegan con con la regla a medir al hermano al tiro y lleva un día de ayuno y empieza a medir al hermano yo estoy ayunando y siempre yo había escuchado no es que es cuando vean así cuando llegan así no a mí me daría pena un hermano que esté ayunando así y es lo mismo con la oración es todo lo mismo porque si se da cuenta para atrás Jesús había hablado hace poco de la oración hace poco había hablado de la limona de la ofrenda hablaba de los enemigos de los juramentos todo tiene dos versiones la buena y la mala la verdadera y a los chilenos la chanta ¿qué es el austero? ¿qué es el austero? y ahí me di cuenta claro porque cuando usted ve una persona bien enseñada usted la va a ver siempre afeitada puede ser que de repente se le pase un día pero no se va a dejar crecer la barba así como los musulmanes hermano porque hoy día hasta de eso hay en la iglesia musulmanes predicadores musulmanes nunca había visto eso yo ¿dónde copiaste esa moda de barba que tenía así? la que tiene viral ¿ah? la que tienen los musulmanes de ahí viene esa moda y los hermanos suben así ahora modas musulmanas y son predicadores coordinadores coristas pero imagínense como Jesús nos está dando una enseñanza tan buena tan mal y le dicen no usted cuando ayune no sea nacido porque venía los fariseos los hipótreos los fingió y caminaban así y siempre iban más ellos no causaban pena ellos causaban respeto y si usted ve a una persona que tiene a lo que yo me refiero a madre hermano es que yo no digo que usted no tenga que ser una persona moderada y respetuosa claro que son son modales es cosa de la moral es cosa son de respeto que se enseñan en la misma casa en las casas familiares sus padres que es muy diferente que usted conozca una persona y que usted le diga este anda este anda moderado anda limpio solamente cuando le toca predicar ahí se baña se corta la uña pero cuando no anda como quiere es como que es como el hermano la hermanita la hermanita oye a esta cuando le toca predicar en la torca nomás se pone vestido a esta cuando y es más un poquito más allá a esta cuando la invitan a cantar ahí si va a una iglesia mundana se pone aro y si va a una iglesia pentecostal se la saca que raro ve como el fingimiento porque cuando uno ayuna es muy diferente usted puede ayunar 3 4 5 10 20 30 días una vez sabe que los judíos por la palabra del señor había un el libro de levítico había un ayuno que ellos tenían que hacerlo siempre que es perpetuo y eso lo daban pero hoy en día en este siglo 2020 hermanos ahora el 2020 ¿sabes cuántos ayunos tienen los judíos? más de 104 ayunos inventados por ellos 104 y son 360 días en el año y nosotros ¿cuántos? ¿y usted cuántos tienen en el año? no es que estoy inventando mi día para ayunar ¿a dónde? y si nuestra obra no fuera mayor que la de ellos ay santo pero no se refugia en eso tampoco amado hermano yo le voy a explicar por qué y dice la palabra porque cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas los fingidos porque ellos demudan sus rostros y esto me gustó también o sea que ellos hacen algo en su rostro y demudar es cambiar alterar alterar desfigurar cambiarse repentinamente el color o expresión de la cara es decir así como puede decir usted puede andar así rígido otro día pero es una forma tan rápida de mudar el rostro y yo voy a dar este ejemplo espero que no le llegue a nadie este ejemplo le va a llegar solamente a la hipócrita es como cuando usted va a saludar un hermano una hermana y usted le dice Dios le bendiga hermana y cuando usted la abraza cambia el rostro detrás y la está abrazada y después la aleja o si no cuando usted abraza al hermano así Dios le bendiga y usted da vuelta la cara y va este hermano este hermana hipócrita imagínese que las personas que dicen de repente esta hermana es hipócrita son las más hipócritas que paradójico entonces imagínese lo que es de mudar el rostro o sea esta persona es totalmente una persona que yo creo que fue a la universidad católica y estudió teatro que tiene una máscara y después tiene otra o sea imagínese lo que la enseñanza de Jesús si usted se aguanta usted dice pero si yo ya sé ayunar tú sabes ayunar o pasas hambre yo no sé qué tipo de ayuno haces tú sabes que yo como yo soy predicador y yo leo la palabra del Señor y por gracia algo he entendido yo sé que el ayuno tiene consecuencias yo sé que al ayunar y al orar una persona que ora y ayuna mucho yo sé que hay consecuencias y son buenas pero nuevamente le digo hay dos tipos de ayuno y hay dos tipos de oración ¿qué es para usted el ayuno para hacer hambre? ¿estar delgadito? porque algunos dicen yo voy a ayunar para estar delgadito por eso usted es sin gracia y es fome por eso usted si usted se da cuenta usted dice pero si yo ayuno tres veces a la semana y este que ayuno una vez a la semana Dios lo usa pero yo ¿por qué? porque ¿cómo fue tu ayuno? ¿por qué intención lo hiciste? para adelgazar no te sirvió no es que yo voy a ayunar porque el hermano está ayunando más que yo tampoco sirve no es que yo voy a ayunar porque para que vean que yo ayuno tampoco sirve no sirve no sirve no sirve no sirve ¿sabe cuándo se supó que el hermano así a vos populi se supó que hizo los 40 arriba de la vida te ayuno cuando después que terminó no antes ¿cómo voy a cantar el viejo? entonces estáis peleando ¿y el ayuno sirve? claro que sirve pero para el ver que con ayuno porque yo no me puedo explicar hermano cómo y hermanas que ayunan y usted dice pero entonces ¿de qué sirve ayunar? ¿de qué le sirve orar? yo le preguntaría a ver usted que ayuna 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 tanto ¿qué recibió hoy día del Señor? porque para recibir una perla del cielo tiene que haber humillación tiene que haber ayuno recibir algo una palabra del cielo fresquita tiene que levantarse de madrugada incluso hay dos levantadas de madrugada también pues está la que uno se levanta de verdad que mire y a buscar de rostro el Señor ya está la que es por obligación ahí estamos de repente están orando Señor si gracias por este pijama gracias por este pan y nada que ver y es verdad Dios va a tener esa recompensa claro que sí pero siempre nosotros tenemos que esforzarlo a más hay gente que ayuna amados hermanos por cosas como diciendo voy a ayunar para que Dios me cumpla esto pero después que pase el ayuno ya no se acuerdan más voy a ayunar y yo a Jorce los cumple pero no es que yo quiero ayunar Señor para pasar de curso y si no estudiáis ¿cómo vaya a pasar? no sirve porque van a dos cosas juntas uno dice Señor yo quiero ayunar para que esto pase en mi vida pero si usted no hace algo también y no se esfuerza no va a pasar no va a pasar ahí estaba David con el hijo después que él cometió pecado adulterio mató mintió y muchas otras cosas más que podría nombrar nació un hijo y ese hijo estaba muriéndose y él estaba en ayuno ya llevaba ayunando hace una semana no recuerdo bien imagínese para ver si Dios tuviese misericordia y pudiera revivir ese hijo y no muriera pero cuando murió el hijo murió el hijo y paró el ayuno y todos le dijeron pero David ahora que murió tu hijo no estáis ayunando ¿cómo es eso? dijo bueno y si yo sigo ayunando ¿acaso Dios me lo va a devolver? o sea él tenía un propósito en el ayuno pero hay gente que ayuna por ayunar imagínese entonces aquí Jesús le recalcó todo eso hermano y quedamos lo que quedamos hermano hermano el ayuno y la oración se nota porque un predicador tiene que notarse porque tiene que salir presencia gracia ¿sabe por qué a Jesús? le voy a hacer una consulta una pregunta ¿sabe por qué a Jesús se le acercaron los niños? y no porque Jesús les puso tíderes no porque Jesús se vistió como payaso no porque Jesús hizo el ridículo no Jesús era Jesús caminaba y se acercaban a él y cuando él daba una incidencia síganme unos no lo siguieron otros Jesús no le dijo nada y lo siguieron igual pero dice la palabra del señor que los niños empezaron a llegar a donde él solito y ahí faltaba el otro ya váyanse para allá no molesten al maestro decía los discípulos déjenlo solo mi pregunta es ¿y por qué no se acercaron a Pedro? ¿por qué los niños no se acercaron a Felipe o a Juan el amado el tierno ¿por qué no se acercaron a Andrés a Jacobo a Mateo ¿por qué no se acercaron sino que se acercaron a Jesús? es porque Jesús tenía la gracia y algo tenía que muchas veces nosotros no tenemos fíjese en la iglesia cuando se despiden los hermanos de repente los niños en algunos se despiden en otros no porque de alguna forma le causa un rechazo o sea que el gozo que había en él la presencia la gracia que había en él atraía a la gente pero muchas veces nosotros no atraemos sino que alejamos eso era habían dos él era diferente y eso es lo que estaban aprendiendo por eso cuando se despide la iglesia y se me acerco un niño y digo oye señor gracias porque algo por lo menos tenía yo que me vino a abrazar y yo recuerdo cuando los niños me abrazaban ahora estamos aquí en cuarentena pero uno recuerda esa cosa y le dice gracias señor pero entonces imagínense por eso Jesús dio esta enseñanza porque se dio cuenta que yo no quiero que ustedes sean como los demás no yo no quiero y mire y un ayuno tiene que ser sí o sí dirigido por el Espíritu Santo usted sabía que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo y está el Espíritu Santo en uno el Espíritu te puede llevar al ayuno le voy a contar una experiencia personal antes de pasar al otro punto espiritual un día cuando yo era guardatemplo no estaba casado no tenía hijo nada yo propongo viene el Espíritu Santo a mi corazón a mi mente y me hace entender con sus palabras que yo entre en un ayuno que yo entre en un ayuno y sabe que yo entro en ese ayuno que fueron unos días y pase el ayuno amado hermano yo hice caso a la voz del Espíritu usted dirá pero como el Espíritu Santo lo va a llevar al ayuno ya te lo voy a enseñar por la palabra y cuando termino ese ayuno esa noche me voy a quedar como yo era guardatemplo esa noche yo me fui a quedar a la casa de mis padres y a las 4 o 5 de la mañana escucho un grito y voy a la pieza de mi padre y veo a mi padre botado que le había dado un ataque cerebrovascular y en el momento que yo lo veo entiendo para que Dios preparó mi corazón entiendo para que Dios preparó mi espíritu pero fue porque Dios me llevó a eso imagínese pero todo ayuno tiene un resultado es imposible que un ayuno usted no lo lleve a un resultado hermano llevo ayunando un año y usted lo ve igual seco muerto sin gracia yo siempre digo esto así es imposible es imposible amado hermano que un ayuno no te dé la gracia cuál fue tu intención entonces por la que estás ayunando es que la palabra me lo dice si es tu obligación claro pero también la palabra te enseña cómo tú tienes que orar la palabra te enseña tú cómo tienes que ayunar todo te lo enseña la escritura bueno nuevamente vuelvo al principio cuando le decía imagínese un mago ayunando 40 días pero usted cree que él salió lleno del espíritu no más endemoniado salió al diablo también se le ayuna al diablo también se le ora al diablo también hay culto para el diablo y que el señor lo reprenda en esta noche entonces usted ¿para quién ayuna? ¿por qué razón? bueno esta es la parte doctrinal esta es la parte de la palabra que se le enseña a usted cómo tiene que ayunar porque el ayuno es obtenerse de alimento se me acabará el ayuno si yo le pruebo la leche a la guagua no porque usted no lo hizo con intención viene una mala noticia a Nehemias el restaurador viene la mala noticia de sus de sus de sus familias de sus hermanos y dice la palabra que cuando él lo oyó oró gimió se rasgó su vestidura y ayunó dejó de comer a lo mejor estaba justo en el desayuno y de repente Nehemias Nehemias tus hermanos están en la frente ya y en el mismo momento él dejó el plato de comida y dijo yo tengo que ir a orar a ayunar y tengo que meterme y señores te presentas desde este momento yo le ayuno pero eso no quiere decir amado hermano es que usted se levanta a la una en la tarde a las doce días presentar el ayuno no no se confunda y si alguno dice no es que es que hay para ayunar si yo presento mi ayuno en la noche y duermo será pegado entonces tendría que estar despierto todo el día de ayuno y toda la noche porque el ayuno es abstenerse es cuidarse el alimento de verdad pero vamos al ámbito espiritual yo le dije que todos los días nosotros tendríamos que estar en ayuno por eso aquí la palabra del señor mire lo que dice en el capítulo 6 versículo 17 y mismo en Mateo donde estábamos cuando fue que dice para desmudar su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de ciertos digo que ya tienen su recompensa claro que tienen su recompensa porque están ayudando dos ofrendas Caín y Abel los dos ofrendaban los dos vinieron de otra persona pero Dios aceptó la ofrenda de uno y le agradó una persona pero mira pero tú ¿quién? yo pero tú está haciendo una separación de lo hipócrita de los fariseos con los que ayunan de diferente forma y dice pero tú cuando ayunes unge tu cabeza tu rostro para no mostrar no mostrar o sea que ese predicador que que andaba así que solamente cuando predicaba andaba así oye me toca predicar y trae la palabra del Señor me gustaría ver ese predicador todos los cultos así cosa que uno lo mira y diga es que le toca predicar hoy día y tal vez hermano usted le toca predicar no es que lo veo tan así no es que yo soy así yo tengo el fuego en mi corazón hermano es que usted le toca predicar hoy día ¿por qué hermano? es que usted anda bien lustradito anda bien peinado no a mí no me toca predicar hermana a usted le toca cantar no yo soy así yo le hago a Dios así esa es mi forma y usted dice ah este hermano es así y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas no tiene que haber un fingimiento para las cosas un predicador no puede decir esto hermano subir un púlpito y decir es que sabe que no no andaba preparado no disculpe mi pastor es que no no tenía preparado una palabra ¿a dónde la viste? es imposible que un predicador no tenga una palabra entonces en la mañana ¿para qué oraste? ¿para qué ayudaste? si uno todos los días deberíamos tener una palabra ¿para predicar aquí en internet o en un culto? no una palabra para ti para mí para tu familia para tus hijos para ti mismo para cambiar ¿cómo un predicador va a decir me tomó por sorpresa? ¿sabes qué? mi pastor mejor a mí se me ocurre una semana de anticipación para yo así esa semana ayunar vestirme bien tratar bien a mis hijos a mi familia y quedarme un poco callado y andar más presentadito y ahí yo poder subir no se trata de eso no, no, no no uno siempre tiene que andar preparado hermano se imagina que de repente llega uno enfermo o llega a la casa alo, sí sabe que necesito yo sé que usted es cristiano y yo necesito que usted casi pueden ir ahora a mi casa es que parece que mi mi papá está endemoniado ay sí, esperen déjenme ir a prepararme y vuelvo qué raro ¿por qué eso le pasó a los discípulos? maestro venía bajando del monte pero con la gloria el señor maestro, ¿sabes qué? traje mi hijo a tus discípulos pero sabe que no no mudieron y Jesús ¿a qué retó? al endemoniado al papá, ¿no? lo retó a ellos le dijo generación adúltera ¿hasta cuándo vos debes soportar? ¿hasta cuándo voy a estar con usted? ¿hasta cuándo los vea tolerar? y ellos fueron el demonio porque Jesús siempre andaba preparado Jesús no le dijo no, no, no espérame espérame un poquito Dios no, lo dijo así Él siempre andaba en oración siempre ayunaba siempre andaba ahí de repente ayunaba hasta la fuerza porque de repente quería un bocado a la mesa y llegaba la gente me alcancé a comer hoy día vele a la vida claro porque de repente los discípulos le decían el señor despídelo ¿y tú te cree? ¿usted cree que cuando lo alimentó las cinco mil y viene el discípulo y le dice el señor despídelo ¿quién se los pidió? una pregunta para que la anote la gente dijo ¿nos queremos ir? no los discípulos dijeron despídelo maestro porque ellos tenían hambre porque se querían ir para la casa pero ellos los que estaban ahí no tenían el canal dice para la casa y tampoco tenían hambre ellos venían detrás del maestro ellos querían oír la palabra del señor ah hermano Pablo tengo hambre entonces hermano es porque las cosas hay que hacerlas en realidad como son ven que estas enseñanzas de la palabra son enseñanzas morales de conducta no enseña a vestir no hace a ser verdadero pero esa es la palabra que nos separa y dice más tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro y vamos al ámbito espiritual porque en Malaquías perdón en Zacarías 7 del 1 a 7 dice que Dios hay ayunos que Dios reprueba o sea que cuando la palabra no enseña que Dios hay ayunos que lo reprueba es porque realmente no todo le agrada a Dios es como que la gente ¿qué? porque venían de otros lados de Betel venían dice el libro de Zacarías donde estaba el templo donde estaban los sacerdotes y los profetas y ahí estaba Zacarías y le dice seguiremos ayunando para pedir el favor de Jehová y ellos decían voy a ayunar para hacer esto para pedir el favor de Jehová pero Jehová lo reprende y le dice que no les gusta su ayuno no les gusta la forma que lo están haciendo cuando ustedes comen y ven ustedes comen para ustedes y cuando ayunan ¿para qué lo hacen? ¿para mí? ¿saben lo que es hacer un ayuno para el Señor? yo sé que todos no tienen tal vez esta facultad yo tampoco la tengo tal vez de encerrarme en un ayuno pero yo soy papá y yo tengo cuando estoy ayunando yo tengo que seguir igual ver a mis hijos igual tengo que estar con mi esposa pero ayunarse también es apartarse de las cosas del mundo no es que hoy día estoy en ayuno entonces ese día no miráis tele ese día no miráis novelas ese día no miráis Kike Morandé ese día que estés en ayuno te alejáis de todo el mundo y no cuidado ni me toques mujer porque estoy en santidad ¿quién te dijo eso? ¿quién te lo enseñó? usted sigue siendo papá sigue siendo mamá usted joven sigue en sus labores de que tiene que guardarse tiene que guardarse claro que sí porque es deber en el día de ayuno porque es abstenerse de alimento pero espiritualmente es abstenerse del mundo es abstenerse ese día ¿sabe qué? de las cosas mundanales y este ayuno tiene que ser todos los días para nosotros porque nuestro espíritu nuestro espíritu amado nos anhela ardientemente y todos los días nosotros deberíamos abstenernos de abstenernos ¿sabe qué? de estas cosas del mundo de fornicaciones de adulterio de pecados abstenernos todos los días todos los días un ayuno todos los días deberíamos tener ayuno para que ese espíritu mientras usted menos come cosas del mundo el espíritu no va a quedar así no, el espíritu empieza después usted mire y dice se nota que este hermano leyó se nota que este hermano estudió se nota que este hermano ha leído la palabra porque se nota porque la gente recibe pero cuando Jesús nos enseña y dice tú unge tu cabeza y lava tu rostro en la palabra urgir es derramar el aceite en algo superficial es decir por fuera y cuando la palabra aquí dice el Señor unge tu cabeza en el ámbito eh eh superficial como le decía es como lavarse el rostro andar peinado andar bien pero en el ámbito espiritual ¿sabe lo que significa ungir tu cabeza? es que cuando nosotros todos los días cuando aquí yo escribí ungir y lavar eran realmente símbolos de alegría lo contrario de un semblante austero o sea que usted puede estar en ayuno y puede estar ahí a Dios le bendiga bendiciones pero no fingiendo uno tiene que ser así como es usted puede ser cero y decir Dios le bendiga bendiciones no Dios le bendiga estoy ayunando no, no se puede dice que 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 ungir y lavar es lo contrario de austero es alegría es gozo es totalmente lo contrario y de aquí mire que cuando se unge una persona descendía al Espíritu Santo y lo capacitaba para realizar un sagrado propósito un designio cuando en el antiguo testamento recuerden cuando ungieron a David y dice la palabra que de ese momento descendió el Espíritu Santo cuando ungieron a Saúl también el Espíritu Santo se siguió sobre él o sea tienen que hacer un ayuno todos los días todos los días tenemos que ¿sabe qué? ungirnos todos los días nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo todos los días nosotros tiene que estar ese aceite del Espíritu Santo que representa el Espíritu en nuestras vidas todos los días tiene que estar nuestro rostro lavado espiritual porque algunos ni siquiera superficialmente se lavan el rostro alaba lo que él vive entonces imagínese lo que nos enseña aquí el Señor dice para no mostrar a los hombres que ayunas es decir que siempre de la misma forma siempre igual siempre igual en todo en todo siempre igual lo mejor es que tú seas como tú eres con la gracia de Dios y ahora me voy con esto para terminar ¿se acuerda que yo le dije que el Espíritu Santo nos lleva a ayunar? en el libro de Lucas capítulo 4 1 usted lo puede buscar ahí Lucas 4 1 Jesús va a bautizarse para cumplir la palabra del Señor y Juan está ahí el bautista lo bautiza y dice la palabra del Señor que lo bautizó Juan y después que subió del agua vio descender al Espíritu Santo en forma corporal como paloma y se posó sobre él y vio una voz del cielo que le dijo este mi hijo amado en quien tengo complacencia que tengo contentamiento ahí vemos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo descendió el Espíritu Santo sobre él luego lo llevó lo llevó a ayunar ¿por qué? porque Dios lo estaba preparando para algo e inmediatamente después que ayunó cuando usted ayuna verdaderamente hermano para el Señor cuando usted en ese ayuno por el Espíritu Santo cuando es un verdadero ayuno adivine quien va a venir después que usted deje de ayunar el diablo y en el ayuno desapareció dice que después que pasó estos días tuvo hambre y de ahí viene la tentación de Jesucristo y Jesús ya estaba y después de eso del desierto de la de ayunar dice que dice la palabra y que volvió en el poder del Espíritu mire bajó el Espíritu Santo como paloma allí fue lleno del Espíritu ayunó 40 días 40 noches y este ayuno le sirvió para volver en el poder del Espíritu que es muy diferente y ahí vemos como el Espíritu Santo se va manifestando a través de ¿sabéis qué? de etapas ¿algúnen? dice que yo quiero el poder del Espíritu y no ayunas y nunca ni siquiera conocí el desierto aquí el Espíritu lo llevó al desierto él no se fue por la suya el Espíritu lo llevó al desierto lo dirigió en ayuno es muy diferente por eso yo le decía que el Espíritu Santo usted lo puede guiar la palabra del Señor dice para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público por eso que de repente usted ve a mí me gusta escuchar predicaciones hermano de muchos predicadores yo recomiendo algunos de repente yo escucho al Pastor José Domingo Muñoz y Ádila el Reverendo Mario Ortiz si no me equivoco formador del Pastor José Domingo de San Adoptim y otros predicadores también de San Adoptim entonces yo escucho diferente amado hermano y yo también me alimento de la palabra del Señor yo también me alimento de la palabra del Señor y yo me doy cuenta cuando usted puede escuchar amado hermano una predicación de ellos por internet de hace 20 años atrás y usted siente la presencia igual ¿sabe por qué? porque hacen una verdadera oración porque hacen ¿sabe qué amado hermano? un verdadero ayuno y la presencia de Dios se siente es muy diferente de repente podemos escuchar predicación alabanza yo voy a dar un ejemplo del Pastor Juan Luis Romero usted escucha una alabanza y uno siente algo usted escucha algunos hermanos que cantan alabanza y usted lo siente de repente usted puede escuchar un coro de su iglesia y usted dice o escuché ese coro hoy día de mi iglesia y yo sentí el Espíritu Santo ¿y por qué otras veces no se escucha? hay dos cosas o el coro anda en un mundano o usted anda en un mundano una de las dos entonces hay cosas que son diferentes por eso dice la palabra aquí que uno no debe demostrar que hay una o sea que uno debe ser siempre igual no superficial siempre igual andas de la misma forma y tu padre que está en el secreto te recompensará cuando lo ve uno cuando de repente uno va a la cuando ve un predicador que realmente y va a la y esa alma se entrega cuando realmente sucede algo hermano por eso si usted está alabando a Dios usted dirá ah pero es que hermano yo ayuno está bien ese es nuestro deber es nuestra obligación hermano ayunar y orar no le estamos haciendo un favor a Dios no claro que no no le estamos haciendo un favor es para mí es para usted no es un favor a Dios yo lo hago porque yo soy salvo lo hago porque si lo hacen los católicos lo hacen los musulmanes lo hacen los mormones lo hacen los magos lo hacen los mundanos no lo va a hacer un cristiano hermano no por eso amado hermano yo lo invito en esta tarde a que usted tenga un ayuno espiritual todos los días a que usted todos los días busque de la presencia del Espíritu Santo como debe ser que de repente que nos saquemos nosotros esa careta que he tenido muchas veces de fingido de querer ser mejor que los demás que ser mejor que la iglesia que ser mejor que otro ministerio que otro pedido no eso no sirve no sirve delante del Señor porque eso es querer demostrar algo pero aquel que no quiere demostrar nada y aquel que Dios salta que increíble que aquel que se muestra más baja y aquel que no se quiere mostrar sube por eso realmente el hombre levanta ¿sabe qué? levanta familiares el hombre tiene compadrastro realmente el hombre quiere levantar a otro pero no es así Dios no es así porque el que se humilla será exaltado por eso yo en esta tarde recibo esta palabra del Señor en su corazón esta ha sido la palabra del Señor que ha entregado a mi corazón espero que haya sido de bendición para su vida espero que usted haya entendido y comprendido esta palabra del Señor y que para todos nosotros sepamos y seamos mejores cristianos y verdaderos que eso nos enseña la palabra que seamos verdaderos cristianos que no simulemos no tengamos careta que tratemos de vivir una vida verdadera delante del Señor y al que se humilla será levantado exaltado así que Dios le bendiga vamos a orar al Señor en esta tarde por esta palabra maravillosa del Señor que nos ha entregado nos ha entregado a nosotros Padre yo te quiero dar gracias en esta tarde por tu palabra tú sabes Señor esta palabra no llegó hoy día a mi corazón yo ya me había preparado yo estaba preparando leyendo Señor porque así tiene que ser nuestra vida leer ayunar orar Señor siempre constantemente ese debe ser nuestro nuestro fin pero hacerlo verdaderamente Señor no hacerlo para ser mejor que otro para predicar mejor que otro no Señor tiene que ser algo verdadero algo natural algo que nace del corazón tiene que ser una necesidad en mi vida más que una obligación una necesidad Señor yo lo necesito por si yo te pido que esta palabra esté alentando a mis hermanos le esté dando fuerza porque muchos quieren cambio muchos piden cosas pero también hay que hacer un esfuerzo Señor por eso muchas gracias tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros y caminar con ellas muchas gracias Dios del cielo y que esta palabra Señor que hubiese predicado cuando vengan esos problemas o dificultades o tenga una pregunta en mi corazón usted la traiga a mi memoria y también la podamos hacer muchas gracias tu bendición para nuestra vida a través de tu palabra que nunca vuelve vacía siempre hay alguien que le sirve la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén gloria a Dios gloria a Dios El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo